¿Aquí me ven? ¿Cómo? ¿Cómo? Que Focus me comentó que, bueno, que está harto de estar solo y que, como sois aves, le gustaría una unión. Farcus. ¿Qué es eso? Y el nombre clave entre Focus y Fargan es Farcus. Todo es mentira, todo es mentira. ¿Tú aceptarías, Fargan? ¿Tú quieres casarte conmigo, Focus? No, hombre, no. ¿Sabe? Yo sí quiero, pero yo te tengo que decir que yo soy muy picaflor, ¿eh? O sea, lo mejor es que no te enamores porque este... Buf, este cada día está con... ¿Sabes? Yo soy un picaflor. Es que podría romper tu corazón, podría hacerte daño. Pero está bien, te hace ser humilde el que lo avises desde un principio, ¿sabes? Claro, claro, yo se lo aviso porque tampoco quiero hacerle daño a Posta, pero es que es el instinto animal de los pájaros. Está claro, está claro. Por eso mismo. Pues mira, a él le pasa lo mismo. Eso es mejor que no. ¿Pero por qué? Es errado. Es mejor que no, dice. Yo vería cuervo y búho. ¿Hay algo más bonito? Saldría una aberración bastante agradable. Pero no tienen por qué reproducirse eso.